Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día les voy a compartir esta hermosa trenza. Así que para esto voy a estar haciendo un partido por mitad, lo más, lo más derechito que se pueda. Ahora de este lado voy a hacer nuevamente otra división en forma de V o forma ovalada. Más o menos esta división va a quedar así, no la voy a hacer tan, tan atrás porque como pueden ver cuando hacemos las trenzas nosotras solitas cuesta un poquito más. Así que la voy a dejar más o menos hasta acá y voy a recoger todo el cabello que no voy a estar utilizando para que esta trenza salga súper, súper limpia. Ahora, antes de comenzar voy a estilizar muy bien este mechón. Así que aparte de humedecerlo con un poquito de agua, también voy a estar utilizando esta gelatina. Este tipo de productos también ayudan a que los mechones de las trenzas queden pegadas entre sí, ya que como pueden ver el producto es bastante pegajoso y evita que la trenza se vaya a desenrollar o se nos vaya a desbaratar. Ahora voy a sacar una sección de cabello en esta parte y el resto del cabello lo voy a tirar hacia atrás para que sea más fácil a la hora de ir tomando mechones. Ahora aquí voy a sacar dos mechones. Estos dos mechones son con los que vamos a iniciar la trenza y también con los que vamos a finalizarla. También voy a sacar una tercera sección, un mechón bastante finito en este lado. Con este mechoncito vamos a rodear estos dos mechones principales. Así que ojo y no se me vayan a perder con el método. Vamos a posicionar, voy a tomar con esta mano estos dos mechones y con esta otra el mechoncito que los va a rodear. Ahora con estos dos deditos voy a sostener el mechón izquierdo. Ahora voy a tomar este mechón finito pasándolo por detrás. También lo vamos a pasar por el medio de forma de darle la vuelta completa al mechón izquierdo. Fíjense bien cómo estoy moviendo los deditos para sostener los mechones y de esta forma hacer un enrollado fácil sin que estos se enreden. Como pueden ver la idea es solamente irlos rodeando y no equivocarnos en la vuelta. Voy a dar la vuelta completa para asegurar y de este lado vamos a comenzar ya agregando mechones. Ahora aquí viene el truco chicas, para evitar los quebraderos de cabeza los mechoncitos van a ir estrictamente delgados. Yo la hice con mechones gruesos y la verdad no me funcionó para nada. Una vez tenemos listo este mechoncito vamos a unirlo con el mechón finito y vamos a continuar rodeando los mechones principales. Así que vamos a terminar esta vuelta y lo voy a pasar por el medio también. Pero para eso como pueden ver estoy haciendo estos movimientos. Una vez ya de este lado vamos a agregar cabello también. Este cabello para separarlo como pueden ver lo pongo aquí en mis deditos y lo separo de los otros cabellos. Ahora voy a unir con el mechón que vengo enrollando. Con estos dos deditos voy a sostener el mechón izquierdo y con estos otros dos lo voy a rodear por detrás sacándolo también por el medio. Aquí si ustedes quieren pueden ir peinando este mechoncito para que el tejido les quede bien definido. Y nuevamente voy a sacar una sección de cabello finita de este lado y lo voy a agregar al mechón del centro que es el mechón con el que venimos rodeando los dos mechones principales. Como pueden ver los dos mechones principales con los que comenzamos esos nunca nunca cambian de lugar. De igual forma el pequeñito que sacamos de la esquina ese es el que va a ir enrollando estos dos mechones hasta que la trenza termine. Yo siento que lo complicado de esta trenza es no equivocarse y poner bien atención cuál es el mechoncito el que vamos a estar enrollando porque como pueden ver no podemos tomar otro mechoncito para enrollar más que con el que comenzamos. Otro tips muy importante chicas para que esta trencita no se les vaya a desarmar al momento que estamos sacando secciones de cabello es que esta trencita no la vamos a llevar así levantada hacia arriba la vamos a llevar así pegadita en todo el margen de nuestra cabecita excepto cuando estamos enrollando o rodeando los mechones. Justo en ese tiempo vamos a tratar de llevar la trencita dominada hacia atrás y no levantada hacia arriba. No se trata de llevarla súper presionada porque también les puede doler la cabeza simplemente con llevarla pegadita y no levantar mucho las manos pues con eso tienen para que esta trencita les quede muy bonita. Y bueno chicas vamos a agregar ya el último cabello de este otro lado del mechón izquierdo y esta trencita está casi lista. Así que también voy a agregar ya el último mechón de este lado y esta trencita está ya terminada. Ahora les voy a mostrar un truco para amarrar esta trencita y que no se les vaya a desbaratar a la hora de colocar la gomita. Vamos a terminar de rodear el mechón derecho y voy a dejar este mechón en el centro y aquí está el truquito. Vamos a amarrar estos dos mechoncitos los dos mechones principales con los que comenzamos los vamos a amarrar a ellos dos solitos primero. Ya si ustedes quieren aquí es opcional vamos a colocar una segunda gomita y aquí sí ya amarrando los dos mechones o todo este cabello. Ahora les voy a dar una segunda opción si quieren sus colitas más levantadas. Para esto yo simplemente aquí utilicé la herramienta la herramienta para pasar mechones y lo único que tienes que hacer es que después de colocar las gomitas vas a darle vuelta a los mechones de adentro hacia afuera y quedan así de bonitos.